Vale, ya estamos en el aire, Begoña. Muy bien, pues gracias Cris. Bueno, comenzamos la cuarta chabla en el contexto, me llamo Begoña Castillo, represento a la Escuela de Tejerredes, a la primera promoción y estamos en el contexto de la primera estación que hemos organizado en este trayecto de aprendizaje de la Escuela Tejerredes, en la cual hemos invitado a una serie de personas que nos inspiran y nos parecen que podían enriquecernos, abriendo todo este trabajo de la escuela al resto de la comunidad, a quien quisiera escuchar. Entonces en esta cuarta charla invitamos a Marcial, yo soy de la escuela la articuladora de este tipo de charlas y cuando nos encontramos por primera vez le pregunté, Marcial, ¿de qué quieres hablar? ¿Qué te resuena el corazón? ¿Cuál es tu propósito? Y él fue muy claro, muy directo y muy vibrante cuando me dijo, la resonancia que tengo es hablar de un nuevo estilo de relación entre las personas dentro de las organizaciones. Esa es mi pasión, me dijo, y eso es lo que me mueve en la vida. A partir de ahí iniciamos, preparando esta charla, un par de encuentros en los que hemos tenido una conversación y hemos sido tan afines y hemos conectado desde un aspecto tan profundo que nos hemos empoderado de venir hoy a conversar esto en directo con todos vosotros, a compartir esto en donde hemos encontrado. Sobre todo diría que venimos, como me permitirás Marcial, a poner los puntos sobre las sigues, a atrevernos a hablar de la profundidad que consideramos que los empresarios, también los empleados, pero en general en las organizaciones, ese cambio de conciencia, ese cambio de manera de entender a la humanidad en realidad. Y nada, te dejo el espacio a ti, Marcial, y tú irás, vamos conversando, o sea, va a ser algo improvisado en base a lo que hemos vivido previamente. No sé si te parece que lo he presentado bien. Sí, Begonia, muchísimas gracias. Primero que nada, muy, muy agradecido de estar con ustedes, de estar en esta comunidad de personas que de alguna manera estamos pensando y sintiendo lo mismo. El tema, la idea que hemos platicado con Begonia es esa justamente, o sea, ¿qué es lo que más, a mí lo que más me revela, lo que más me inquieta, me lastima? Y creo que es esta parte de la deshumanización de las personas en el mundo laboral, ¿no? Que va, abarca a las empresas, pero va a todas las organizaciones. Creo que, bueno, les doy un brevísimo marco de dónde vengo y desde dónde estoy diciendo lo que digo. Mi último trabajo corporativo fue en la organización Bimbo de 1984 a 1992. Esta es una organización mexicana que ha crecido a nivel mundial, muy ejemplar. La filosofía que ahí manejábamos era hacer una empresa altamente productiva y profundamente humana. La verdad es de que admiro y valoro muchísimo a la organización, sin embargo, creo que este ideal de hacer un trabajo productivo y humano pues durante 25 años, que a partir de cuando yo dejé la organización, la verdad es de que ha sido un peregrinaje y ha sido una búsqueda exhaustiva y no acababa yo de encontrar esa conexión entre la productividad y la humanidad, ¿no? Creo que parecía como una quimera que mientras más te acerca, más se aleja. Creo que durante 25 años, de 92 a 2017 más o menos, me dediqué a acompañar organizaciones tratando de conectar la práctica con el conocimiento, ¿no? Un viaje muy rápido entre conocimiento y práctica para entender por qué funcionaba lo que funcionaba y qué nuevos conocimientos eran necesarios para iluminar el trabajo de las organizaciones y que realmente pudieran hacer un trabajo productivo y humano. Y ahí pues les puedo decir que recorrí muchísimas disciplinas, muchísimos intentos, todo lo que tiene que ver desde control estadístico de proceso, filosofía de calidad, círculos de calidad, ISO, just-in-time, reingeniería, planeación estratégica, trabajo en equipo, etc. Fue unos años de trabajo muy intenso y muy frustrante porque al final de cuentas seguía vigente ese gran dolor de encontrar caso tras caso que las personas en las organizaciones no cuentan, ¿no? Que de dientes para afuera se dice que las personas son la clave. Estamos seguros que el servicio hacia la sociedad, hacia los clientes, nos depende de las personas. Sin embargo, eso que es lo más importante es lo más olvidado, es lo más ignorado. ¿Estás usando tu pareja para poner los post-its? Esa parte de las personas, como que algo ha pasado que nos vemos unos a otros desde una mirada cosificante, instrumental, robotizante, enajenante. O sea, las personas en el trabajo no nos humanizamos, al contrario, ¿no? Nos vamos degradando, nos vamos volviendo personas cínicas, frustradas, enojadas, con un gran distanciamiento. Y pongo mucho el énfasis en la parte de la relación, porque aquí no se trata de buscar héroes o villanos. Creo que el asunto está en la relación que hemos construido en las organizaciones. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Creo que tanto las personas que son dirigidas como los que dirigen, hemos creado relaciones distantes, rivales, tensas, ofensivas, destructivas en algunos casos. Entonces, cuando yo descubro este nuevo mundo a partir de la lectura del libro de La Luz en 2017, y empiezo a ver este nuevo tipo de organizaciones que están surgiendo por todas partes del mundo, ahí fue donde fue la iluminación. Ahí fue donde dije, wow, todo este sueño tan largamente perseguido es realidad, es posible. Encuentro, y desde 2017 acá, pues ha sido investigar, viajar, conocer, visitar, entrevistar. Ahora mi trabajo, yo dejé la consultoría en 2017, y ahora mi trabajo es investigar y divulgar, porque quiero con el corazón que muchísimas más organizaciones se liberen, que muchísimas más organizaciones se encuentren esto que hemos encontrado y que es valiosísimo. Ese es así como el primer planteamiento, lo que yo les podría decir como el marco de por qué estoy, dónde estoy. Marcial, en nuestras conversaciones, cuando me transmitías esto, nos preguntábamos, ¿y cómo podemos hacer llegar esto? ¿Cómo podemos hacer llegar esto a los empresarios? Porque nos percatamos, primero hay una cuestión que es muy lógica y sencilla de entender, y sin embargo que nadie se percata, que es que es la difusión, la repercusión social que tienen que las empresas, en esta manera de tratar a sus empleados completamente como objetos, o como elementos para conseguir sus frutos, cómo hacen fábricas de personas amargadas que a su vez llegan a sus casas con sus familias y transmiten esa amargura, ese estadio en el que no es posible sentirse pleno o ser feliz o amar a tu trabajo. Son fábricas realmente de infelicidad y no se percatan de que pueden ser, de que las empresas, al menos eso es mi propósito y lo que me mueve, pueden ser motores de un cambio social sin precedentes, sin necesitar nada más. Y nos preguntábamos, ¿cómo podíamos hacerles llegar este mensaje? De alguna manera, en algún momento Marcial me decías, ¿cómo podemos convencerles o cómo podemos enseñarles en realidad de lo que se trata? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo podemos hacerlo? Cuando conversábamos contigo, Begonia, me quedó una frase muy clavada, muy bonita, que tú decías, la coherencia brilla por su ausencia. En este caminar, en estos tres años, pues nos damos cuenta que hay muchísimas personas que ya se dan cuenta del valor y de la importancia que tienen las personas en la organización. Y incluso vemos cómo hay muy buenos intentos de personas que intentan transitar este camino hacia este nuevo modelo de organización. Sin embargo, la comprensión del valor de la persona es muy superficial. Y todavía quedamos presos de un modelo mental que sigue siendo manipulador, que sigue siendo instrumentalizador, que sigue siendo usador de la persona. Entonces, vemos cómo fracasan los intentos de cambio por una comprensión superficial del valor de las personas. Entonces, lo que yo puedo encontrar, lo que vamos encontrando, es que tenemos que bajar, tenemos que profundizar esta comprensión. Es necesario darnos cuenta a otro nivel, no a una comprensión intelectual, sino a una comprensión vital, existencial, que nazca realmente de las entrañas, en donde veo al otro realmente como un semejante a mí. Creo que estamos hablando de este nivel de conciencia. Dice Lalu, las organizaciones no pueden ir más allá del nivel de conciencia de los que las dirigen. Y entonces, la pregunta que surge es, ¿qué podemos hacer para favorecer este nivel de conciencia? Para favorecer esta toma de conciencia. Y a mí me parece que lo más importante es, primero, como esta aceptación, como esta gran distinción para decir, cuando dices que las personas son lo más importante en tu organización, ¿desde dónde lo estás diciendo? ¿En qué nivel lo estás diciendo? Porque puede haber una comprensión intelectual, maravillosa. De hecho, recientemente, ahora estábamos trabajando con Coldo y algunos empresarios de aquí de México, en este esfuerzo. Y una de las cosas que nos queda muy clara es que no tiene caso embarcarnos en aventuras fallidas si no nos aseguramos previamente que esta comprensión del ser humano está naciendo realmente de un nivel profundo. porque si nace de una decisión intelectual, si todavía en el fondo, aún inconscientemente, nos deseamos embarcar en esta aventura, el lucro, la fama, el posicionamiento, y que realmente seguimos usando a las personas como instrumento, pues seguramente esto va a fallar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que encaminarnos en la dirección correcta y es preguntarnos cómo podemos aumentar o cómo podemos favorecer esta toma de conciencia, pero a este nivel profundo. Yo creo que aquí es donde has llegado al meollo de la cuestión de nuestras conversaciones. Llegamos a un lugar que decíamos que no se suele tratar con este enfoque profundo. Cuando escuchamos a los líderes de opinión de este nuevo tipo de organizaciones o a organizaciones interesadas en hacer este cambio, pues se habla de agilidad, se habla... Muchas veces es de cara a la galería, ¿no? Hay, pues sí, despachos bonitos, post-tips en las paredes, gente sonriente, pero cuando realmente entras allí no hay un cambio profundo de conciencia de quién soy como ser humano, ¿no? Y hablar de esto no es tan popular. En realidad, claro, como a la empresa no le da resultados, ¿para qué me va a servir saber quién soy en realidad? Es decir, no es tan popular este discurso y era en este punto en el que Marcial y yo coincidíamos como que es la clave de que el cambio sea real o sea un paripé, o sea, algo que, a ver, es menos que nada, obviamente, ¿no? Es más que haya una empresa jerárquica, ¿no? Sin más que ordene y otros obedezcan, es un intento, pero no hablaríamos de una transformación real de esa organización. Y también coincidíamos en que saber quién soy yo, todo mi potencial como ser humano, saber que no soy una mentalidad, que se cree un personaje, ¿no? Que depende de opiniones externas y conectar con una realidad que se sabe hiperconectada a todos los elementos, ¿no? del planeta dentro de la empresa y fuera tiene un potencial que yo lo veo en las empresas con las que trabajo. Es una transformación brutal, es algo realmente palpable y no es difícil en un equipo realmente disponible ver y sentir y experimentar lo que estamos hablando. y no es difícil. aquí queríamos dar este paso adelante, ¿no, Marcial? De hablar de ese saber, el ser que soy. Exacto, exacto. Sí, creo que aquí es un asunto existencial, es un asunto experiencial, ¿no? Donde en algún momento tiene que llegar esa conciencia donde tomas, te das cuenta de lo que tú eres realmente como persona. Cuando la Lua habla de plenitud humana, pone este tema de cómo es necesario hacer un trabajo de desidentificación con el ego, ¿no? Este momento de crecimiento personal en donde nos vamos descubriendo que detrás o que debajo del ego hay un ser maravilloso, ¿no? Cuando uno llega a contemplar esa realidad, cuando uno empieza a sentirse realmente valioso como persona, cuando te descubres como parte de la naturaleza, cuando tú te das cuenta de tu dignidad y de tu valor como persona, automáticamente surge una mirada diferente de los demás, de la naturaleza, de los animales, de las relaciones. Para mí ahí está el punto, o sea, verme y ver al otro con otra mirada, pero que nace de un profundo descubrimiento gozoso de lo que somos, ¿no? Entonces, la nueva relación es natural y es consecuencia. Todos los casos, yo ahora me he estado, estoy con esa tarea de decir, a ver, quiero identificar y quiero hablar con las personas para identificar ese momento de cómo surgió este nivel de conciencia, ¿no? Porque caso tras caso encontramos que todos los casos de transformación arrancan de un profundo dolor, de una profunda conciencia donde ves al obrero de otra manera y donde ya te revela ver las políticas y los procedimientos que hemos creado y donde los tratamos como verdaderos, los tratamos de una manera indigna, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, es muy fácil tener la energía para cambiar todo, ¿no? Todos los cambios que queremos, a veces hablamos de políticas, procedimientos, herramientas, ahora están surgiendo muchas ayudas, diríamos, ¿no? De prácticas, certificaciones, holocracia, sociocracia, ágil, o sea, muchas cosas, pero todo eso sigue siendo herramientas mientras no bajemos al fondo, mientras no bajemos a la esencia y creo que tú y yo platicábamos, Begonia, de la importancia que es poner los puntos sobre las cías para no querer vender humo, ¿no? Para no querer ahora aprovecharnos de todo este movimiento de la reinvención de organizaciones y todo eso cuando sabemos que serán intentos fallidos en tanto no arranquen de una profunda transformación personal, ¿no? Una de las cosas que yo hago con las personas con las que trato es preguntarle, oye, más allá de la teoría, más allá del concepto, dime en qué momento tú descubriste tu valor como persona. Cuando eso sucede, cuando hay este encuentro, cuando hay esta conexión, como que llegamos a un nivel diferente de comprensión. porque cuando yo comprendo lo que valgo como persona, cambia mi mirada necesariamente sobre los otros, ¿no? Dejo de tratarlos como instrumentos, como robots, como cosas, como recursos humanos, etcétera, ¿no? Sí, y de hecho, Marcial y yo en estos encuentros hemos llegado a la conclusión de subrayar la importancia de esta profundidad. Porque la luz en su libro alude a esta profundidad. Cuando él hace una alegoría entre lo que es la evolución de la conciencia, ¿no? Y va repasando cómo ha sido la evolución de las organizaciones en los últimos años, ¿no? Y habla de una evolución de la conciencia que es la que va a parar a un modelo TIL, no a la inversa. No es que yo, entonces, ahora quiero convertir mi empresa en un modelo TIL, cojo herramientas, trajes, me visto de eso y soy eso. Un modelo TIL que al final es un concepto pasa por una evolución de estadio de la conciencia. Eso es lo que describe la luz en el libro, pero me llama mucho la atención que en la mayoría quizás de personas que hablan del libro no aluden a eso, ¿no? Sino aluden al traje, aluden a la vestimenta que un modelo TIL conlleva, ¿no? Que es una vestimenta pues ciertamente mucho más feliz, es una empresa mucho más feliz, pero es como dice Marcial, porque el nuevo estilo de relaciones parte de ahí de una manera natural. Entonces es hora de hablar de esta profundidad porque sin ese cambio de conciencia de quién soy no es posible cambiar el modelo. Quedará en un intento, pero finalmente la cabra tira al monte, todos tenemos un ego, la mayoría de personas sin trabajar y eso va a aparecer en los grupos de trabajo. Por lo tanto, si no hay esa vuelta a la esencia no vamos a conseguir transformar una organización y nos empoderamos de dar el mensaje, yo estoy muy feliz porque Marcial y yo hemos hecho este tándem de empoderarnos de dar este mensaje clarísimo porque es algo muy beneficioso para la organización, para las personas, es transformar el miedo que dirige la mayoría de las organizaciones en amor. Marcial, hablamos también de amor. Sí, al final de cuentas ahí está la clave, ¿no? Es decir, tengo que descubrir esa fuente dentro de mí, tengo que conectarme con esa esencia maravillosa y bondadosa que soy porque entonces de ahí es donde puedo conectar con otros, como puedo ver diferente a los otros, como la motivación que me guía ya no es hacer cosas para otros, ¿no? Ya no es hacer cosas con los otros, ¿no? Sino es cómo hago para permitir que el otro emerja. Recientemente estaba en una charla con Humberto Maturana y Jimena Dávila y decía una cosa maravillosa, ¿no? Amar es dejar aparecer, ¿no? Imagínate cuando tú dejas aparecer al otro, ¿no? Cuando lo reconoces como un legítimo otro, cuando lo ves como igual a ti, cuando lo ves como hermano, ¿no? Como parte de tu propio ser. Entonces, con esta comprensión es muy fácil construir y hacer lo que queramos en las organizaciones, ¿no? De ahí surge esta nueva mirada. Y entonces, yo lo que veo, por ejemplo, a mí se me ocurre la metáfora, ¿no? Es como si tú tuvieras una persona o una aldea que se está muriendo de sed, ¿no? Donde hay escasez y problemas y hambre y discusiones y el jefe de la aldea pues anda buscando afuera, ¿no? Cómo solucionar los problemas cuando en realidad lo único que tiene que hacer es excavar, ¿no? Para encontrar ese manantial riquísimo que está debajo de su territorio, ¿no? Es decir, este descendimiento, esta conexión, este descubrimiento, ese es como un viaje que tenemos que hacer nosotros y cada una de las personas. Porque eso es lo que nos permite descubrir y conectarnos a un nivel diferente, ¿no? Creo que al final de cuentas en las organizaciones estamos cansados de los modelos tradicionales porque es francamente agotador, ¿no? La forma como nos relacionamos. No están contentos ni los trabajadores ni los que dirigen. Si al menos los que dirigen pudieran decir ¡Guau! ¡Qué maravilloso! ¡Qué día de trabajo tan estupendo! ¡Regreso a mi casa energizado, contento! No. Es un asunto que fastidia, que frustra la vida a todo mundo. Y creo que tú y yo habíamos hablado de algo que es maravilloso. Tenemos la posibilidad nosotros de abrirles ventanas, ¿no? A los dirigentes para que se den cuenta de la maravillosa oportunidad que tienen en sus manos para incidir en las vidas de otros, para hacer que el trabajo realmente sea motivo de crecimiento, de plenitud, de realización, de colaboración, de creatividad, o sea, todo lo humano, ¿no? Yo digo, tenemos que crear contextos, organizaciones que acojan lo humano, que lo desarrollen, que lo, donde florezca lo humano, porque con esto es como se humaniza la organización. Es un círculo virtuoso de humanos que humanizan la organización y organizaciones que humanizan a los humanos, ¿no? Ahora tenemos un círculo perverso de deshumanización, ¿no? Entramos con toda la intención, pero las organizaciones nos deshumanizan, ¿no? Y luego se quejan las organizaciones de que no hay compromiso, de que no hay talento, de que no hay creatividad, de que no hay pasión, dedicación y amor al trabajo. Deming, allá por 1984, que yo se lo oí por primera vez, decía, la escuela mata el gusto por aprender y el trabajo mata el gusto por trabajar. Creo que tenemos una gran tarea es cómo hacemos para que el aula se convierta realmente en un espacio de gozo, de crecimiento, de, igualmente, tenemos que trabajar porque los centros de trabajo sean centros verdaderamente humanizadores, verdaderamente potenciadores de toda la riqueza del ser humano. Sí. Es que este discurso tuyo, lo que nos acabas de compartir, Marcial, tiene que dejar de ser visto como un discurso happy flowers, como un discurso de unos que, bueno, pero estos son medio hippies, como un discurso espiritualoide, es que es un discurso lógico, es que estás hablando de una lógica aplastante, todo lo que has dicho en esta última intervención tuya es de una lógica aplastante y solo quiero aportar una cosa más y ya abrimos el micro a todos los compañeros. Es decir, hablábamos de este salto a un estadio de conciencia que me muestra quién soy en realidad. Os hablaré también de lógica aplastante cuando vemos que una empresa no son solo el equipo humano que la compone, son los clientes, los proveedores, las familias de los clientes, las familias de los proveedores, los productos, los territorios, las oficinas, los que han construido esas oficinas, todo lo que hay dentro de esos espacios, quien ha fabricado todo eso, el dinero que tiene, las cuentas bancarias, seguiríamos. Es decir, todo eso es lo que es una empresa, es un organismo vivo, dinámico, en constante movimiento. Incluso cuando el CEO está durmiendo, su empresa se está moviendo porque el dinero que tiene se está moviendo, los negocios se están moviendo. Esa realidad, porque no estoy hablando de fantasía, es lo que se abre dentro de una persona cuando descubre quién es, porque estamos hiperconectados constantemente. Entonces, todo ese potencial es el que se abre y para la definición del propósito es en lo que tiene que conectar una empresa. Entonces, yo veo en la gente cómo sus ojos empiezan a brillar cuando les abres la puerta a ser quienes son. Por tanto, no es un discurso fantasioso, es un discurso lógico, marcial. No sé si quieres decir algo más y abrimos ya el micro a los que están aquí, lo que quieran aportar o compartir. Con gusto, mira, nada más agregaría lo siguiente, lo que tú acabas de decir. Me parece que cuando tú ves casos concretos, cuando tú ves el cúmulo de empresas que están funcionando de esta manera y organizaciones que están, ahí ya no hay argumentos, ¿no? Ahí se acaban las dudas. Yo empecé por ahí por 2017, hicimos la traducción al español de las prácticas del wiki de reinventar las organizaciones y mucho con esa idea de decir no hablemos de teoría, mostremos casos concretos, ¿no? Creo que ahora de 2017 para acá ya ahora ha evolucionado mi pensamiento y ahora ya es, ya no solamente hay que mostrar casos concretos, ahora tenemos que ir con las personas y tocarlas. tenemos que emocionarlas a partir de nuestra emoción, tenemos que emocionarlas porque ellas están hambrientas de este sentido, están hambrientas de esta forma de ser, ¿no? Las empresas como lugares donde las personas podemos aportarnos con toda nuestra riqueza no es una teoría, estamos hablando de realidades concretas y eso seguramente es una llamada al ser de cada uno de nosotros y de cada una de las personas, ¿no? Y esa creo que es la tarea que tenemos enfrente. Bueno, un placer marcial, seguiríamos hablando durante mucho tiempo, pero sí que queremos escucharos, queremos abrir los micros, que nos deis, bueno, preguntas o aportaciones, lo que os apetezca, tenéis el chat también en el lado derecho, que también hay personas, hay aquí alguien que pregunta, no entiendo bien la pregunta, no sé si alguno de vosotros la entendéis, Francisco Arroyo de Chile dice, ¿quién es el francés que habla de lograr que las escuelas y empresas den oportunidades de amar, aprender o trabajar? No sé si este francés se refiere a la luz del que estamos hablando. Bueno, yo ahorita puedo la referencia que dio marcial. Ahí van a encontrar casos que hablan de información y la luz también menciona, Frederick la luz, el libro es Reinventar las Organizaciones, van a encontrar casos concretos de escuelas, también de escuelas. Es muy importante notar esto, que estamos hablando de reinventar las organizaciones, no estamos hablando solamente de empresas, esto toca a gobiernos, educación, salud, justicia, todos, porque todas las organizaciones están padeciendo de este desmoronamiento de la forma de organización tradicional. Hay una pregunta por ahí que nos toca muy profundamente, después de haber conocido algunos casos marcial, que la hace una persona que se inscribe en el proceso de inscripción y dice ¿cómo establecer conversaciones colaborativas entre empresas y sindicatos? Es una pregunta que al lado de fondo, porque implican, bueno, no sé si, dale tú por ahí a mirarla. Sí, cómo no. Es evidente, estas relaciones antagónicas hay una relación de desconfianza, de sentir, es impresionante ver cómo es posible superar este distanciamiento, estas clases, ¿no? En nuestras organizaciones es muy común ver esta diferencia, ¿no? Estacionamiento para el ejecutivo, baños privados, comedores, etcétera, ¿no? Y entonces, luego llegamos y le decimos a las personas es que somos un equipo, estamos en el mismo barco, comprometámonos, etcétera, ¿no? Es decir, inconscientemente creamos una lucha o creamos una división, ¿no? De los de arriba y los de abajo. Y más, no se diga cuando tenemos el asunto de los sindicatos. Yo les invitaría a leer justamente en el libro de Freedom vienen casos muy concretos de cómo se transformó la relación adversaria con los sindicatos, ¿no? Porque, otra vez, cuando tú actúas de buena voluntad hasta el enemigo más fiero y más antagónico y crónico, ¿no? O sea, que tanto tiempo finalmente acaba entendiendo que tú estás actuando de buena voluntad y que no hay nada oculto y que lo estás tratando de igual y igual y el sindicato termina conectándose profundamente con la empresa al grado que dices, bueno, pues ya no, es decir, colaboremos, ya no es como compitamos. Entonces, maravillosos los casos que hemos encontrado. Yo con mucho gusto les puedo proporcionar mayor bibliografía o mayores datos de casos concretos de cómo se han superado estas relaciones antagónicas. Pero, repito, la clave está ahí. La clave está en un deseo genuino de buscar el bien del otro, ¿no? Porque el otro es un otro legítimo. Yo solo aportar una cosa rápidamente. Ayer veía, bueno, aquí la política en España es algo como que lo refleja muy fielmente, como no hay nunca un diálogo, sino hay monólogos absolutamente excluidos entre sí, excluyentes entre sí. Entonces, este es un punto muy importante y lo vemos también en las empresas. Normalmente, las personas hacen monólogos, no son diálogos. Es un monólogo conmigo mismo que no tiene ninguna intención de vincular al otro ni de escuchar al otro. Entonces, esa es la diferencia entre diálogo y monólogo y lo vemos en las organizaciones, en este tipo de organizaciones gubernamentales, como todo y todos sus líderes hablan en formato monólogo, por lo cual es obvio y lógico de nuevo que no puede haber ningún tipo de conexión. Hay aquí más preguntas, Marcial, Jordi Masí pregunta, vamos a ver lo que entiendes tú. Yo no acabo de entenderla. Dice, ¿hasta qué punto es posible esta transformación sin tener asumida la finitud asociada a nuestra naturaleza? ¿Tú entiendes la pregunta? Sí, a lo mejor le podemos pedir a Jordi que lo amplíe un poco. Jordi? Sí, yo me refería a que muchas veces la gente se piensa que va a vivir para siempre y se mira de tener mayores salarios porque va a poder hacer más cosas y va a poder etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto el hecho de no tener asumido el concepto de que no vamos a estar aquí para siempre es un factor esencial o no para conseguir esta transformación? Yo lo pensaría justamente cuando uno contempla la muerte, cuando uno toma conciencia de que es un ser finito, como que ahí es donde empiezas a recobrar el sentido de la vida, el para qué estoy aquí. Entonces, me parece que es una ilusión esta de creer que vamos a ser eternos y creo que es justo cuando uno tiene una dificultad, dice alguno de los guías, de los gurús, dice, uno cambia por amor o por dolor y muchas veces los cambios vienen a partir de ahí, cuando uno existencialmente se ha sentido tocado. Platicaba yo con un empresario aquí en Guadalajara que es una empresa maravillosa, preguntándole cómo hizo y por qué arrancó este proceso de cambio y me dijo, fíjate que llegó el momento en donde yo me sentí agobiado, donde yo me sentí desbordado, donde yo me di cuenta que mi vida estaba siendo un fracaso, donde yo me di cuenta que estaba persiguiendo el dinero, abandonando a la familia, etcétera, etcétera. Estaba yo harto de la vida que tenía, ¿no? Y entonces allí es donde brota esta recuperación del para qué de la vida. Entonces, creo que ser muy presente somos seres finitos y que nos queda un poco de tiempo para hacer realmente que la vida valga, que hagamos lo que tenemos que hacer. No sé si respondí a la pregunta. Sí, yo solo quiero decir gracias por esta gran pregunta, Jordi. No la entendía en el inicio, pero me parece realmente muy valiosa. Cuando trabajo el propósito con una organización, a veces les pregunto, les digo, bueno, porque sabéis que la empresa es mucho más que vosotros, ¿no? La empresa os va a sobrevivir. Les hago esta reflexión o queréis, ¿no? Que os sobreviva. Eso es lo que querría cualquiera, ¿no? Que la empresa siga cuando vosotros no estéis. Y siempre veo la cara de impacto y sorpresa en la gente, ¿no? Realmente no tenemos conciencia de eso o no la tienen quienes no han, se han relacionado con ella, ¿no? Y es un punto muy importante. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, por aquí nos piden ejemplos, Marcial, pero yo diría en ese sentido, tanto TG Redes tiene montón de charlas en su YouTube con ejemplos, hay libros, nosotros mismos los casos que llevamos, ¿no? Entonces, los que queréis ejemplos, si los buscáis los vais a encontrar y además se están multiplicando exponencialmente, ¿no? Entonces, David, ¿por vos? Yo les recomendaría, les voy a poner aquí, les voy a poner en el chat la página de Reinventar las Organizaciones Wiki porque ahí van a encontrar muchísimas herramientas, muchísimos casos, muchísimas prácticas, ejemplos concretos de cómo luce esta nueva transformación o este nuevo organigrama, ¿no? Entonces, se lo voy a poner en el chat para que lo puedan buscar y si no, con mucho gusto en mi sitio se llama crear, creando, perdón, no es cierto, es organizacioneshumanas.org ahí también estoy subiendo los casos, los videos, las herramientas que he ido encontrando para poner a disposición y seguir incentivando esta forma de pensar. Entonces, ambos se los voy a dejar aquí en el chat. Muy bien. Marcial, hay una pregunta que hace Anabel Tinoco desde Perú y dice, ¿cómo lograr o fortalecer estas relaciones entre las personas y las organizaciones en tiempos de pandemia? ¿qué podrías tú aportar en este sentido? Bueno, una de las cosas que yo he visto en esta crisis ha sido eso. De hecho, hemos organizado algunos talleres o algunos webinars con empresas que nos dan mucha luz respecto de cómo superar la crisis, cómo reinventarse sobre la marcha, ¿no? Tenemos por ahí algunas charlas que organizamos que están a disposición ahí en el sitio de Tajarredes y yo recuerdo, por ejemplo, algunas de ellas, cómo la crisis toma a las empresas en el grado de relaciones que habían venido construyendo, ¿no? hay empresas que tienen relaciones como muy deterioradas y hay empresas que tienen relaciones estupendas, relaciones magníficas. Y entonces, en este tipo de empresas que han venido cultivando esta nueva relación, encuentras casos maravillosos como, por ejemplo, decían, pues, es que tenemos un banco de vacaciones. Una iniciativa que brotó de las personas es, yo tengo vacaciones por tomar, las deposito, las pongo a disposición de que las personas que están más necesitadas tomen esos días para que no les signifique a la empresa un desembolso adicional. Y entonces, esta manera de solidarizarse y de, al final de cuentas, muestra esto, muestra esta creatividad, esta disposición, esta solidaridad para crear relaciones, crear soluciones totalmente nuevas a problemas muy concretos, ¿no? Y, digo, hay muchísimos casos de cómo se van ayudando mutuamente, por ejemplo, se ayudan entre empresas, empresas que tienen mayor demanda, pues, aportan trabajadores, o es decir, reciben trabajadores que otras empresas no pueden ahorita pagar, ¿no? Entonces, creo que en tiempo de pandemia es donde más aflora esta relación que hemos venido construyendo con las personas. Pero, desde luego, que son tiempos estupendos para crear nuevamente este sentido de propósito, para revisar nuevamente qué es lo que nos mantiene unidos, cuáles son los valores y los principios que debemos en los que nos sostenemos y cuáles son las cosas accidentales que tenemos que echar por la borda, ¿no? qué tenemos que soltar. Pero bueno, es maravilloso ver y los invito a ver estas charlas que hemos organizado previamente porque no hay como escuchar a los actores de viva voz de cómo lo están haciendo y las maravillas que produce esta nueva relación. Yo doy fe de lo que dices porque estoy viendo transformaciones aceleradas y multiplicadas por diez que la pandemia ha producido y una mayor sensibilidad en las personas también, el estado de vulnerabilidad con el que nos ha enfrentado a todos, a todo el planeta conjuntamente, esto es algo sin precedentes, extraordinario y esa vulnerabilidad muchas personas la están aprovechando. Hay muchísimas preguntas y muchísima participación en el chat marcial y bueno, voy un poco por orden. David Ordaz de México pregunta ¿cómo generar conversaciones sociocráticas cuando estas están monopolizadas por la gente con más poder en la organización y reproducen simulacros viciosos? No sé si también querrías aclarar qué quiere decir sociocrática para la gente que no que no tenga claro el concepto. Sí, sí, hola. Sí, bueno, me refiero a conversaciones colaborativas más horizontales y en el fondo creativas e innovadoras frente a, yo me doy cuenta en organizaciones donde las conversaciones las monopoliza la gente con más poder y nada más están moviendo sus fichas en el tablero de ajedrez para mantenerse en ciertas posiciones pero están bloqueando que ocurran cambios y entonces pues se genera un simulacro que está ahí como en una repetición continua. gracias. Sí, David, muchas gracias. Sí, yo creo que aquí encontramos como un abanico, David. Hay, hay dependiendo nuevamente de cómo veas a las personas en la organización y vamos a encontrar en el extremo izquierdo esta postura autoritaria unilateral donde hay una sola persona que piensa que resuelve y que los demás quedan aislados de las decisiones no se les informa no se les comunica no se les toma en cuenta hay decisiones unilaterales de vamos a recortar sueldos o nos vamos a trabajo de casa con sueldos reducidos etcétera, etcétera, muy jerárquicas y muy autocráticas y vas a encontrar como posturas intermedias hay una amplia gama y vas a encontrar personas que dicen no, yo creo que ahora en la crisis es necesario informar a las personas y unilateralmente crean una comunicación o un chat y lanzan una comunicación para todo mundo y semana a semana van advirtiendo de los cambios y los retos y la necesidad de trabajar de tal o cual manera o la necesidad de reducir salarios o despedir gente y vas a encontrar organizaciones que toman en cuenta realmente a las personas o que toman o que las personas son realmente valiosas son compañeros tuyos yo insisto mucho en cambiar la palabra empresa por compañía porque compañía es de compartir el pan cuando yo veo al otro como compañero no lo puedo dejar atrás no lo puedo dejar tirado en la cuneta entonces cuando cuando nos vemos como seres humanos cambia la comunicación por ejemplo y entonces establecen sesiones de Zoom con toda la organización y conversan sobre lo que les está pasando y y y empiezan a idear nuevas formas de sortear la crisis pero fíjate cómo cambia radicalmente puedes usar las mismas herramientas y las mismas métodos pero con un corazón una organización se toma la molestia como nunca lo había hecho ahora se toma la molestia de hacer llamadas telefónicas a los operadores a los 48 personas y se toma la molestia y decir oye cómo estás qué está pasando cuáles son las broncas en qué estado estás cómo te podemos ayudar qué puedes colaborar con la organización y qué no puedes pero entonces ahí nuevamente es un asunto no de técnica es un asunto de cómo ves tú a los otros ¿no? los sigues viendo como recursos humanos los sigues viendo como instrumentos o los ves realmente como personas creativas líderes y hacerse corresponsable de los retos comunes no sé si respondí creo que no es asunto de técnicas ¿no? creo que la sociocracia la holocracia hay muchas cosas que nos pueden ayudar estupendamente bien pero la parte del por qué lo haces eso eso no se puede pervertir o sea eso no se no se puede disfrazar la gente termina sabiendo bien a bien cuál es el motivo por el cual estás haciendo esto ¿no? y realmente está haciendo una pues un endulzamiento o un paliativo pero no los estás tomando realmente en cuenta como personas sí Marcial aquí hay una que a mí personalmente es de aquellas que me pone ¿no? o sea porque es como que da en el clavo de la confusión según mi entender a ver qué te parece a ti dice José Enrique Suárez dice sólo cuando el empresario entienda que será más productivo y rentable cuando tenga centros de trabajo humanizados es cuando estará dispuesto a cambiar para cambiar la conciencia y la actitud del empresario se requiere de acciones concretas que le muestren al empresario este nuevo paradigma ¿qué dirías tú de esta de este planteamiento? ¿entiendes por qué he dicho que es de las que me pone? porque es esta primera es esta primera parte de sólo cuando el empresario entienda que será más productivo y rentable cuando tenga centros de trabajo humanizados es cuando estará dispuesto a cambiar a ver cómo cómo lo enfocas esto a ver creo que el punto es este es hay dos maneras de contemplar el trabajo ¿no? la empresa uno es ver las cosas que tiene que hacer el ser humano los resultados que hay que lograr y otra es la mirada sobre el ser humano que hace las cosas es muy importante tener muy claro el por qué hacemos lo que hacemos por qué emprender un cambio por ejemplo para ser una empresa más humana ¿no? creo que si yo lo hago porque esto va a ser más productivo y rentable en el fondo sigo preso del paradigma en donde las personas son instrumento para un fin creo que aquí a la humanización a la que nos referimos arranca de yo soy ser humano en la medida que me humanizo con los otros es decir los resultados la productividad la rentabilidad la supervivencia de la empresa es una consecuencia natural pero el motor es porque estoy haciendo esto por ti y por mí yo me construyo yo voy siendo ser humano solamente en la medida en que me relaciono con otros humanos en la medida que nos vamos ayudando unos a otros a ser personas a ser humano a veces la palabra no nos ayuda ser humano lo puedes entender como cosa terminada o ser humano lo puedes entender como un siendo ¿no? como un proceso permanente de ser ¿no? entonces entender que somos seres vivos que nos vamos construyendo cada uno de nosotros y nos vamos construyendo con el otro ahí para mí ahí está la clave estamos haciendo esto por nosotros por nuestra calidad de vida porque queremos ser humanos y entonces la productividad la rentabilidad es una consecuencia si un empresario está queriendo meterse a esta moda movido principalmente por el prestigio por la rentabilidad por la conveniencia de la empresa habría que detenerse y decir oye vamos abajo vamos a un porqué profundo porque de otra manera no es más que una perversión más sutil ¿no? es aquello de pongamos de música a las vacas para que den más leche ¿no? es decir busquemos la felicidad de las personas para que sean más productivas y aquí hay que tener mucho cuidado con eso para decir no esto lo hago por ti y por mí y juntémonos para ver cómo hacemos un proyecto común pero lo principal y lo sustantivo es la persona ¿no? poner a las personas al centro no sé Begonia si tú quisieras añadir algo a esto sí no solo algo como muy muy corto directo yo diferencio para que se para aclarar ¿no? para que cada uno se sitúe en donde libremente quiera porque al final cada uno pues se puede situar donde donde desee en este momento existe el empresario especulativo es muy claro este nombre es especulativo compra vende quiere ganar quiere hacer negocio y prevalece el negocio dentro de la empresa porque la empresa no es solo el negocio el negocio es como la gasolina del coche pero la empresa es mucho más entonces un empresario especulativo este modelo TIL colaborativo sencillamente no le interesa va por otros andurriales y sin embargo diferencio del empresario evolutivo empresario evolutivo realmente todos quieren que el negocio prospere pero quieren evolucionar como seres humanos juntos quieren prevalece la creatividad la colaboración el crecimiento como equipo como personas como conjunto en el planeta esa es una diferencia sustancial entonces cada uno que se sitúe donde quiera realmente son empresas productivas y rentables la mayoría que tienen estos modelos pero es como claro el punto de partida creo que lo has explicado extraordinariamente bien Marcial o sea que gracias estamos justo fíjate hay un comentario nada más déjame rápidamente de Marinel que me parece que da muy claro en el punto dice entender que mi realización pasa por la realización del otro que debo enfocar mis esfuerzos por generar esa transformación en el otro para que en consecuencia suceda en mí esa acción en sí es mi transformación esa es mi evolución dicho de otra manera el futuro no la jugamos juntos evolucionamos juntos o no evolucionamos ¿no? Sí de hecho Jordi Massig también aporta algo en esta misma línea que dice Peter Senge habla de compromiso pleno e incondicional con la realización del otro para que ese otro pueda ser todo lo que puede y desea ser y aquí lo que se descubre cuando entras en esta sintonía es que con esa frase que tú también decías ayer Marcial que decías y decías amar es dejar aparecer al otro cuando amo al otro y le dejo aparecer aparece un yo mucho más grande ¿no? y esa es la experiencia que hemos tenido entonces bueno en este momento ya cerramos esta charla al menos cerramos la grabación ¿no? Cristian seguimos en en esa sobremesa TG Redes Marcial ha sido un placer las charlas que hemos tenido preparando esto compartir contigo realmente me ha me ha enriquecido y completado y empoderado de dar como este mensaje de profundidad no tan popular muchas veces ¿no? no tan pero que creemos fundamental realmente un privilegio esta colaboración contigo y muchas gracias igualmente igualmente lo sabes Begonia muchas gracias bien cerramos grabación y los que quieran seguir seguimos ya sin grabación y con los micrófonos